Como verás, tengo puesta la meta de la San Silvestre. Hombre, claro. Un año un poco raro, ¿no? Pues sí, bastante raro porque hemos pasado de hacer carreras presenciales a que sean todas carreras totalmente virtuales. Y la gente que estamos acostumbrados, yo por lo menos me gusta correr con gente a los dos lados de la carretera animándote, ¿no? Y esta vez, pues este año, pues hay que mentalizarse y correr solo. Es lo que toca. ¿Ha habido algún año en el que Martín Fidna haya corrido en la San Silvestre? Pues yo creo que los, es que soy muy mayor, yo creo que en los últimos 20 años he corrido todas las San Silvestres. Yo creo que he corrido en 7 o 8 ciudades, desde Vitoria, que es mi ciudad, pasando por Beasain, la de San Silvestre de Móstoles, la de San Silvestre de Vallecana, que también la he ganado, la de Crevillente, la de Maspalomas, bueno, en fin, un montón de San Silvestres. Sí, sí, la de San Silvestre de Vallecana, que no me quiero olvidar de ella, que es la más antigua de todas. Me imagino que tú que estás inmerso además en el mundo de las carreras populares, ¿se habrá intentado, hasta el último momento, intentar celebrar algo, por lo menos presencial? Pues mira, hoy he estado hablando con la empresa que me ayuda a mí a organizar lo que es el maratón que lleva mi nombre, el maratón EDP Martín Fid, y para intentar poner fecha, durante todo el año 2020 hemos intentado aplazar las fechas, ya estamos diciendo cuándo se puede hacer, el mes de mayo va a ser imposible porque es cuando más o menos se va a terminar, entre comillas, el estado de alarma, por exponerlo igual a junio. Todas las maratones y todos los eventos importantes están prácticamente aplazándose para otoño del 2021, y si tú hablas de este tipo de carreras, de menos distancias, pero con mucho volumen de participación, toda la gente quiere empezar a hacerlas, aunque sea con pocos deportistas, quería hacerlas. Porque no es solo el hecho de correr una San Silvestre, es que el hecho de hacer ejercicio en compañía, que este coronavirus nos está poniendo muchísimas trabas. Bueno, hablando de la situación que estamos pasando con la pandemia de la COVID-19, yo quiero decir que a toda la gente, a mucha gente que, por ejemplo, al principio, allá por el mes de marzo, abril, primero la gente se metía con la gente que paseaba a los perros porque tenían que hacer sus novedades y evidentemente pasaban a los perros. Luego empezaron a meterse con los corredores porque los corredores eran felices corriendo, y claro, la gente que no corría pues se sentía fatal. Quiero decir que el correr en este estado de pandemia ayuda, ayuda tanto mentalmente como físicamente. Por lo tanto, quiero decir a toda la gente que ahora han cambiado un poco las tendencias, y ahora la gente también ha empezado a hacer deporte, y cuando digo de hacer deporte, no hablo solo de correr. La gente mayor camina más que caminaba antes, los niños salen con sus padres a correr y a hacer bicicleta y a hacer montaña. En fin, yo creo que la filosofía de vida en esta situación va a cambiar, va a cambiar un poco el mundo. Porque si hablamos de Martín Fida, hablamos de todo un campeón de la San Silvestre Vallecana, justo este año se cumplen 25 años, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquella cita? Pues mira, yo he ido 4 o 5 años a la San Silvestre Vallecana, y la verdad es que siempre me ha ido muy bien. No sé por qué si yo en esa época era muy crucero, muy de campo a través, y yo siempre la recuerdo con una bajada por Atocha, a un ritmo, vamos, a tope, y llegar al puente de Vallecas y cambiar el desnivel, de ser un desnivel hacia abajo, empezar a subir, y ahí yo iba bien y los demás se quedaban y siempre hacía unos buenos puestos. La recuerdo y tengo fotos muy chulas, en la cual cuando llegabas a Vallecas, pues había gente que te animaba, te tiraba serpentinas, te tiraba espuma, había gente un poco más educada que te acompañaba y esa espuma te lo tiraban casi a la boca, ¿no? Y eso te sentaba mal porque hay que pensar que nosotros íbamos a un ritmo bastante fuerte, con falta, con deuda de oxígeno, con falta de aire, y esa espuma era mala. Pero bueno, al final te gustaba porque era un ambientazo, y vamos, y luego la llegada al campo de fútbol del Rayo Vallecanos era increíble. Y acabábamos la carrera, y como yo era, vamos, esos años que daba de los tres primeros, me tocaba pasar el control antidoping, tenía que volver a casa, me volvía a casa en coche, llegaba a las 12 de la noche, en la cual mi familia llevaba cenado, me dejaban dos langostinos y poquito más, y nos llevamos un poco de fiesta, y la gente decía, joder, pero Martín, ¿cómo estás ya aquí en Vitorio? Y te acabamos de ver televisión hace poco en Madrid, ¿no? Pues me hacía muchas gracias. Ahora este año, pues digas, si no te va a ir nada, no vamos a poder hacer esto que hacemos de salir por ahí, porque la situación no nos lo permite, ¿no? Pero por lo menos poder correr. Y sobre todo que tú te has mantenido constante estos últimos años, y has seguido haciendo maratones, y has seguido haciendo sobre todo sansilvestres, ¿no? Que ya no, un poco adaptadas a tu edad, y a un ritmo endiablado, igualmente. Bueno, sí, yo lo que he tratado, bueno, mira, cuando yo dejé un poco lo que es mi vida de fiesta profesional, dije, ya me retiré con 38, 39 años, dije, a los 40, a los 45 dejo de correr. Y fue un error decir eso porque me empecé a contar más, dos días que me empecé a contar más, con la típica comilona, con el chuletón, con los homenajes, me encontraba más, dejaba de hacer deporte, y volví a la carga, a volver a hacer deporte. Han pasado los 45 años, dije, luego a los 50, han pasado los 45, y no sé, yo creo que mientras haya vida, salud, mente sana, cuerpo sano, pues que seguiré corriendo siempre y cuando adaptando el deporte a mi vida social, a mi vida de la familia, al profesional, y sobre todo, yo siempre lo digo, sin obsesiones. Para eso están los alentas profesionales que se están jugando plazas para ir a los Juegos Olímpicos, para ir a campeonatos, eso sí que tiene que ganarse las medallas. Pero la gente popular, ahora mismo, como yo, no sé si tiene que obsesionar con intentar ganar medallas. Si la ganamos bien, si hacemos nuestra mejor marca es mucho mejor, hay que ser competitivo, pero vamos, sin dejar atrás otras cosas, en este caso la familia, por ejemplo. Y este año, como me decías al principio de la entrevista, se va a poder correr, pero de forma virtual. ¿Cómo se puede motivar uno para una san silvestre virtual? Bueno, yo creo que va a haber tres grupos de deportistas que van a competir en las san silvestres en cada una de sus ciudades, en solitario o en grupos minoritarios si son aletas federados. Y hay tres grupos. El grupo A, que antes le llamaba a iniciación, yo le voy a llamar en la san silvestre, grupo que se disfraza. Grupo que coge con la familia, con los amigos, que le gusta disfrazarse. Porque yo un año he corrido con tutú y me lo pasé fenomenal acompañando a la gente. Hay que, de vez en cuando, disfrutar. Hay un grupo. Luego hay un grupo medio en la cual va a tratar de hacer su mejor marca en la san silvestre. Va a ser difícil porque, bueno, más fácil, van a elegir el circuito que ellos más les plazca. Mejor que sea un circuito llano para hacer sus mejores marcas. Y luego hay un tercer grupo que yo le llamo el grupo de los pro. Que los grupos de los pro son aquellos que, aparte de mejorar su marca, van a tratar de ganar. Van a tratar de que al día siguiente en la web de la san silvestre aparezca su nombre lo más arriba posible. Y Martín Fiden, ¿cuál va a ocurrir de los tres grupos? Mira, yo el otro día estaba un poco cansado y tenía una carrera virtual y en la carrera ponle freno. Y dije, vamos a hablar un poco más. Me voy a tocar los huevos y voy a ir tranquilo. Pero es que no sé ir tranquilo. Me gusta darlo todo. Y la verdad es que al final lo di todo. No sé cómo voy a correr este año. Yo me imagino que correré solo porque si pudiera correr con mi mujer o mi hijo o con los amigos, lo haría. Lo que pasa es que aquí en Euskadi no dejan hacer deporte social. Hay que hacerlo en deporte individual. Yo lo podría hacer con mis compañeros de equipo, pero yo creo que al hacerlo solo saldré a correr rápido. Hay dos distancias. La de 5 kilómetros es la de 10. Haré sobre 10 kilómetros, que es la distancia que mejor domino y la que más me guste. Y haré la de 10 kilómetros. Y luego me prometeré que en el 2021, en un principio, ojalá sea mejor que el 2020. Como dice el eslogan de la san silvestre, 2020 es un año para salir corriendo. Y yo quiero salir de este 2020 corriendo y quiero entrar en el 2021 comenzando corriendo, con objetivos buenos. Sobre todo, también esa puede ser una buena motivación para los que lo acorren, como decías tú, para disfrutarse, como para los que lo acorren profesionalmente. El hecho de que es un año especial y también participar de esto puede ser emocionante. Yo creo que este año va a correr mucha más gente de lo que normalmente lo suele hacer. Por ejemplo, los niños van a acompañar a sus padres, van a correr mucha más gente. A nivel individual o a nivel familiar. El correr disfrazado es un potencial dentro de lo que luego vamos a tener en el atletismo o en el mundo del Rani. ¿Y por qué digo esto? Porque al final la gente se va a enganchar al Rani. Pues porque les va a gustar, les va a motivar. Van a creer que no es tan duro porque hoy hemos disfrutado, lo hemos pasado bien. Cada mes, cada día que pase, la mejora va a ser buena y al final van a empezar a intentar competir o a intentar buscar carreras. Además, yo suelo decir que el binomio turismo y deporte, siempre y cuando nos dejen viajar, está muy vinculado y está muy bien llevado. Los que la vayan a hacer en cinta estática, por ejemplo, ¿qué preparación más especial la hay para correrla de esta manera tan única? Bueno, yo he estado enterrando un poquito durante el confinamiento lo que ha sido en cinta. En cinta la capacidad para sudar, de sudoración, es mucho más amplia, se suda mucho más, por lo cual hay que beber bebidas, si podéis beber durante más la carrera, bebidas isotónicas y agua. En la cinta es bueno para que la musculatura, sobre todo los lumbares, en la zona de los isquivitibiales, no sufran, poner un 1% de elevación para que no sufran demasiado. Yo creo que no tiene más impedimentos. Hacerte un poco a la cinta, no el primer día que quieras correr en cinta, porque te vas de lado a lado. Hay que tener un poco de técnica en la carrera en cinta para correr. Bueno, y en estos días también hay una cuestión recurrente que suelen ser las comidas, las comidas copiosas. ¿Qué debemos comer ese día de las en silvestre? Eso se me olvidaba, me lo he recordado. Bueno, ojito el 31, que estamos con ganas de despedir el año con muchas alegrías y nos reunimos con la familia y con los amigos. Cuidado con las reuniones, cuidado con las comidas demás. El día del 31 de diciembre, cuidado con las comidas muy sazonadas o las comidas picantonas. Ojito con las bebidas gaseosas y las bebidas que contengan demasiado cafeína. Esto no es bueno, porque sobre todo las bebidas gaseosas te pueden entrar flato, las comidas picantonas o muy sazonadas puedes tener problemas gástricos. Y en el caso de un exceso de cafeína o bebidas con alcohol, pues ahí te puede atacar un poco el músculo, el sistema cardíaco. Eso no sería muy conveniente porque te puedes acelerar demasiado el pulso. El corazón es un músculo y al final puedes sufrir un accidente cardiovascular, que es lo que peor le puede pasar a un deportista. Y que ya bastante hemos tenido con este 2020 como para terminar encima de esa manera el año. Vamos a terminar el año con alegría, vamos a terminar el año corriendo. Vamos a despedir este año, como decimos nosotros, vamos a despedir el año corriendo, es lo más importante. Yo creo que con estos consejos ya nos podemos salir a la calle a correr ese día 31 y a despedir el año como el lema de esta San Silvestre, que es un año para salir corriendo. Muchísimas gracias Martín, muchísima suerte también en tu San Silvestre en particular y que te sigamos viendo correr sobre todo. Pero sí, ojo, que un buen descanso es un buen entrenamiento. A ver si a partir de que esta entrevista salga en el español, que va a salir, la gente va a empezar a entrenar y va a llegar el 31 de diciembre cansado o agotado. Hay que compaginar lo que es el entrenamiento con el descanso. Ya lo que no hayas hecho antes ya no lo vas a poder hacer. O sea, hay que entrenar con tranquilidad estos días que nos quedan, ¿vale? Esto no es para los que lo han dejado todo para el último día, que es para los que lo hayan hecho constantemente. Muchísimas gracias Martín por tus consejos y por tu tiempo. Y lo he dicho, que esperamos seguir viéndote correr y aunque ya no lo hagas tanto como para ganar, aún te seguiremos viendo ganar, seguro, que te sigamos viendo con esta salud y con esta alegría sobre todo. Muchas gracias y feliz año a todos tus oyentes, televidentes. Muchas gracias.